La ley es la ley. Al no tener que alegar las causas de separación o el divorcio, ¿se oculta la violencia de género? Claro, porque en la regulación anterior, a 2005, se recogían las causas de separación y divorcio. Y sería importante que en estos procesos de separación y divorcio se pudiera poner de manifiesto qué es lo que ha provocado la ruptura matrimonial para poder determinar la responsabilidad jurídica de cada uno de los progenitores, ya que de la ruptura se desprenden efectos tan importantes como a quién se le atribuyen los hijos, el régimen de visitas o el ejercicio de la patria potestad. Al desaparecer las causas, no queda constancia de la violencia y la mayoría de las mujeres no denuncia, sino que acude a la separación o al divorcio como medio de poner fin al maltrato. Las razones para no denunciar son muy variadas. Mierda a incrementar el nivel de peligrosidad, dependencia emocional, vergüenza, amenazas, motivos económicos... Además, si la respuesta judicial y institucional no es satisfactoria, disuade a las mujeres de interponer la denuncia. Cuando no hay denuncia, al haberse suprimido toda alusión a la causa de separación, la violencia en el seno de la familia permanece oculta y no se valora de forma apropiada la situación familiar a la hora de adoptar medidas eficaces para la protección y formación integral de los hijos. Teresa Sansegundo Manuel, profesora titular de Derecho Civil y directora del Centro de Estudios de Género de la UNED y del Máster de Malos Tratos y Violencia de Género. Radio 5, todo noticias.